En el plano arbitral estará con nosotros don Reinaldo Salinas, a quien saludamos de inmediato. Don Reinaldo, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, Carlos Ángel, Orlando y Tania ya en el terreno de juego. Osair Martínez que viene de dirigir, Victoria Real España es el encargado de dirigir hoy. Señoras y señores, aquí se encienden los motores y comienza a desarrollarse este partido de gran rivalidad desde que se fundó la liga. El Motagua, las Águilas Azules contra la máquina del Real es un buen elemento a destacar. Vamos al tiro de Kira que favorece a los celestes del Motagua. Aquí está el pase para Triberio, la jugaron en corto para el Chino López, el Chino la va a centrar, centro que viene, cabezazo, gol de las Águilas, gol. Gol de las Águilas, aparece Carlos Meléndez en una pelota que filtra en el área, el zaguero central que se suma al ataque a los nueve minutos de la primera parte para ganarla y hacer sonar el pum, 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 pum. El Motagua se pone a ganar en el Olímpico y Carlos Meléndez la debió en una jugada de laboratorio. Ahí estaba Carlos Meléndez para debiarla. Y vuelve a ser por esta vía que Motagua consigue un gol, lo hizo contra la UPN en una jugada muy bien trabajada. Las Águilas lo hacen de nuevo ahora en este compromiso porque lo hace muy bien el Chino López con Triberio. Va a atacar ese espacio Meléndez al primer poste, la peinada de cabeza es justa. Ya la juega Campana, toca para Triberio, la va a centrar, esa pelota, gol, 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 gol. Gol de las Águilas, gol, llega Marcelo Santos, mete presión Motagua, bombardea con los centros, meten esa pelota, la desvían y hacen sonar de nuevo el pum, pum, pum de las Águilas. Motagua en 22 minutos, Motagua 2, España 0. Gol, muy temprano están marcando muchas diferencias las Águilas que dominan, que manejan el partido a placer y que tienen alguna complicidad. Porque este servicio debía ser mejor rechazado, ni Buba López ni la defensa del Real España pueden sacar esa pelota y es un gol en propia puerta. A balón detenido le va a pegar Mejía, la tiene Motagua, gol, 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 gol. Este ya no es el que aprovecha esa pelota que queda plena, no reacciona la línea defensiva del Real España, caminando, tranquilo, relajado, se llevó la pelota, se la pasó por bajo al Buba López y así marca el 3 a 0. ¡Liquidado este asunto!